El pasado 28 de septiembre fue arrestada Daniela Castro y acusada de robo en una tienda del condado de Bessar, en San Antonio, Texas. Hoy muy temprano autoridades del condado de Bessar desestimaron los cargos y la actriz Daniela Castro fue declarada como inocente. De acuerdo a Publimetro, Daniela Castro de 52 años, fue arrestada por un guardia de seguridad de la tienda Saks of 5 en el centro comercial RIM de San Antonio y la acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar por las prendas. Horas más tarde Daniela Castro fue dejada en libertad luego de depositar una fianza de 815 dólares, pero negó las acusaciones y dijo que todo había sido un malentendido. La Jud explicó que el desistimiento del cargo se basó en una revisión exhaustiva del caso, y su oficina determinó evidencia insuficiente y falta de intención. Revelan que la separación de Juan Soler y Maki fue por varias infidelidades, lo miramos todo, dijo la juda al San Antonio Express News. Tenemos pruebas de que ella gasta una buena cantidad de dinero en esta tienda. Ella estuvo en la caja registradora unos 10 minutos pagando. No parece que ella tuviera ninguna intención de robar estas cosas, el abogado de Castro, Michael Gross, dijo que en sus 31 años de ejercer la abogacía, nunca había visto un caso en el que un cliente pagara miles de dólares por artículos pero fuera arrestado luego. Lo que ocurrió, según Gross, fue que Castro regresó a la tienda con bolsas de ropa o accesorios que planeaba devolver o intercambiar y, al entrar en la tienda, cubrió la ropa que planeaba comprar sobre una de las bolsas. Luego se dirigió a una caja registradora. Un video muestra que Castro pasó 10 minutos en caja registradora mientras dos empleados procesaban las devoluciones o intercambios y aumentaban el resto de sus compras. Ella estaba gastando miles de dólares, dijo Gross. Después de 10 minutos, ahora tiene tres bolsas y la alarma nunca se activa cuando sale de la tienda. Punto. Afuera, un guardia a cargo de prevenir pérdidas le dijo que nunca pagó algunos de los artículos por lo que fue arrestada.